Aquí no se termina de comprender y cuando uno ve estas imágenes, eso es evidente, que estamos ante un terrible drama humanitario. Desde ese punto de vista hay que analizarlo. Y cuando uno ve lo que se está haciendo a los dos lados de la frontera, en Estados Unidos y también en México, lo que uno ve es que solo se habla del envío de fuerzas de seguridad. Eso no es una estrategia migratoria. No tenemos una estrategia migratoria, ni tampoco la tienen con claridad en Estados Unidos. Nosotros solamente no tenemos una estrategia migratoria. No tenemos recursos ni federales, ni estatales, ni municipales para atender esta tragedia humanitaria. Vamos a detenernos un minuto en ese punto. Están llegando, llegarán, se estima, unos 15 mil personas diarias. Van a ser deportadas por lo menos otras 14 mil personas diarias, probablemente más. ¿Qué es lo que se va a hacer con todas esas personas? ¿Dónde van a dormir? ¿Dónde van a comer? ¿Dónde van a ser resguardadas? No tenemos todo eso. Cuando uno ve estas imágenes terribles, termina viendo a la gente que queda en el desierto, en las calles. Se está generando una situación terrible en todos los puntos fronterizos, en el norte y en el sur, por donde llegan y por donde intentan irse. Y no hay cómo atenderlo. Yo recuerdo cuando comenzaba a reportear, eran mis primeros trabajos como reportero, que fui a ver a los refugiados guatemaltecos que estaban en nuestra frontera sur, ahí en la frontera entre Guatemala y Chiapas. Eran miles también. Venían huyendo de la guerra civil y de la represión de los caibiles, de los militares guatemaltecos, y se refugiaban en México. Por supuesto que no había ni la más mínima comodidad, pero tenían, aunque sea carpas donde dormir, se les daba comida, se les daba refugio. Que esa es la palabra. Y tenemos como país una historia de refugio y de asilo excepcional. La estamos olvidando. No hay infraestructura. Se cerraron 33 centros luego de la tragedia de Juárez. Es decir, qué bueno que se cerraron, porque no tienen las condiciones. Pero, ¿dónde va a ir esa gente? En el pasado, como decíamos, tuvimos experiencias muy positivas. Hay otro tipo de experiencias. Por ejemplo, la que tiene Turquía con la Unión Europea como tercer país seguro, que tampoco es ni remotamente una situación ideal, pero por lo menos hay medidas de contención para la gente. Tienen un lugar donde dormir, un lugar donde comer, donde ir al baño. Eso no está ocurriendo en la frontera. O por lo menos no ocurre para la enorme mayoría de las personas que ahí llegan. El riesgo de colapso de las comunidades fronterizas es una realidad. Y no solamente del colapso que puedan tener las comunidades fronterizas por la falta de recursos y demás. Porque el gobierno federal no les da un peso extra a ninguno de los municipios donde están llegando los migrantes. Ni un peso extra. El problema es que la gente, la gente, más temprano o más tarde, también se va a hartar. ¿Por qué? Porque tienen toda la razón del mundo en hacerlo. No pueden sostener, la gente no puede sostener el peso social que implica la llegada de tantos migrantes. Y si no hay una intervención del gobierno federal, no solamente para mandar Guardia Nacional, sino para tener la infraestructura y los recursos que se necesitan para sostener esta situación, vamos a tener un ambiente caótico y el peligro de un colapso en la frontera norte y en la frontera sur.